Samaná Samaná es una provincia que está llena de verdor, de vida, de frescura y de canto. Es un sueño estar aquí. Bien, aquí llegamos al mirador. En un momento voy a volar el drone para poder apreciar más el paisaje. Mira, estamos aquí, en el lindo La República Dominicana. 571 pesos para entrar en el peaje principal para las terrenas. ¡Floida! 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 ¡Fuerto Plata está con Floida! ¡Floida! Hemos llegado a Vistamare y es el momento de lanzarnos a la aventura. Un lugar bien chévere. Para gozar y disfrutar en familia, amigos. Para disfrutar. ¡Papá, quita a Dios! Aquí también se comen buenos. ¿Verdad, George? Claro que sí. Vamos a mostrarles lo que es el balcón. Qué vista. Como siempre, voy a hacer unas tomas aéreas. Claudia, cuéntame, ¿cómo me está pasando? ¿Qué te parece el hotel? Me parece muy, muy, muy bueno. Excelente. Qué bueno. Cómodo, fresco y con una vista increíble. Sí, sí. De aquí se puede ver el callo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.